Lamentablemente, las inconductas de un parlamentario muchas veces impactan a la institución cuando no debería ser así. La institución está por encima de los parlamentarios, hay muchísimos congresistas que no están en este tipo de situaciones, pero lo que tiene que hacer el Parlamento es sancionar adecuadamente dentro del marco de un debido proceso, pero sin que eso significa postergar demasiado, algo que tiene casi todas las evidencias de que no solamente se trataría de un error, como lo ha señalado el mencionado congresista, sino que hay figuras penales de por medio. También aquí hay otro problema congresista que también toca o trastoca el tema de la administración del Parlamento de la República. ¿Algo va a tener que hacer el Congreso, la Comisión exactamente desde la Presidencia? La mesa directiva está haciendo lo que se tiene que hacer, y esto es separar la parte administrativa de la parte política del Parlamento Nacional. La autonomía está en lo político. Hay una oficialía mayor que es la que ve todo lo que es la elaboración de las leyes, y eso es por un lado. Por otro lado está la parte administrativa, donde se tiene planteado designar a un gerente general que maneje toda esa situación. Los sueldos, los salarios, las compras, el uso de teléfono, todo eso lo tiene que ver una persona especializada en esa materia para que no se cometan excesos. Lo que ha llamado la atención inclusive es que las empresas que trabajan con el Congreso no son ni formalizadas. Y de eso usted comprenderá que el congresista no está metiéndose en esos temas que son administrativos, rigurosamente administrativos. Entonces necesitamos una gerencia y por supuesto la permanencia acá que ya está de la Contraloría General de la República. Además de nuestros propios mecanismos de control interno, para que todo esto se maneje de la manera más eficiente posible y que no se produzcan excesos en los gastos, ni tampoco delitos como los que se están denunciando a partir de esta nefasta experiencia que significa para todos lo que ha ocurrido entre el congresista Urtecho y su personal. ¿Cree usted que hay implicados en el caso Urtecho porque se habla de María Cuculiza, se habla del congresista Abogataz que también tendrían algunas, lamentablemente... ...de ir a los medios de comunicación ya no exageremos tan bien, ¿no? Pongamos las cosas en su lugar, definamos bien las responsabilidades, pero no tratemos de hacer un zainete porque al final pareciera que se está buscando desacreditar a todo el Congreso y eso ya sabemos en qué termina. Y solamente para terminar, congresista, el caso Alan García, el caso Alejandro Toledo, son dos temas emblemáticos. Uno en la Comisión de Fiscalización, uno en la Megacomisión. ¿Cómo debe actuar el Parlamento, los presidentes de estas comisiones? Mire, son presidentes o han sido presidentes de la República y aún así tienen que dar cuenta de los cuestionamientos que se puedan producir. Yo creo que el Congreso tiene que conducirse con la ponderación debida, pero investigando los temas a fondo y dentro del marco del debido proceso. Aquí no podemos quemar etapas, no se pueden saltar a la garrocha los derechos que tienen estas personalidades de poder hacer su ejercicio de la defensa y luego habrá que tomar las decisiones según los hechos. ¿Llama la atención, por ejemplo, que un expresidente diga hay persecución política o que el presidente Ollantumal esté detrás? Bueno, eso hay que descartarlo de plano. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una buena labor. Cuando se ha producido algún exceso, por ejemplo en el caso de Alan García, por lo menos yo sí he reconocido que ahí se ha infringido el debido proceso. Hay que corregir y hay que actuar con justeza.